Un hombre resultó herido de bala luego de resistirse a un asalto. Ocurrió en la calle Tlaxcala, en el municipio de Santa Cruz, Tlaxcala. De acuerdo con los primeros datos, la víctima, identificada como Francisco, de 28 años de edad, fue interceptado por varios sujetos quienes lo amenazaron con un arma de fuego para despojarlo de sus pertenencias. Sin embargo, al resistirse, los maleantes le dispararon en una pierna. Al punto arribaron elementos de la Policía Municipal y paramédicos quienes brindaron los primeros auxilios a la víctima, misma que fue trasladada a un hospital para recibir atención médica. Al conductor del auto lujoso que ve en pantalla se le pasaron las copas y terminó estampándose contra los históricos portales grandes de la capital tlaxcalteca. De acuerdo con testigos, el hombre conducía a exceso de velocidad y en presunto estado de ebriedad cuando perdió el control del vehículo, salió de la carpeta asfáltica, chocó contra las estructuras y luego cedió a la fuga. Tras el percance, autoridades capitalinas emprendieron un operativo de búsqueda. Sin embargo, al momento no hay personas detenidas. Las secretarías de Seguridad Ciudadana y de Turismo de Tlaxcala pusieron en marcha el proyecto Viajeras Penitenciarias, el cual busca dar a conocer a otros centros penitenciarios femeniles del país, la historia, cultura, gastronomía e identidad de Tlaxcala. Viajeras Penitenciarias busca generar conexiones con otros centros de readaptación femeniles, estatales y federales, para que a través de la Videoacademia Penitenciaria de la Fundación Plan B, liderada por Vanessa Coppel y Tatiana Ortiz, se otorguen espacios para proyectar un video interactivo con información turística en Los Ceresos. En total, 16 mujeres privadas de su libertad son capacitadas por la sector de Tlaxcala para ser promotoras turísticas. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala mantiene de forma permanente el operativo Viaja Seguro. El objetivo es reforzar la seguridad entre las unidades del transporte público local y federal de Tlaxcala. Durante dos semanas, del 4 al 16 de julio, se implementaron constantes estrategias de proximidad social entre conductores y pasajeros de las unidades del transporte colectivo, lo que permitió inhibir la comisión de delitos. La dependencia informa que durante las dos semanas de operación se tuvo contacto con más de 1.600 unidades del transporte público, entre locales, federales y del servicio de taxi. Informó Paranoti 13, Montserrat Navedo.